Hola amigos, ¿cómo están? Quiero grabar esta pieza con mucho cariño al pueblo de Venezuela, para todos mis amigos, y recordar nuestra llanura. Nuestra llanura que es la región que caracteriza la esencia del llanero peguero. La esencia de nuestro folclor en el llano merece respeto, y quiero con mucho cariño dedicarles esta pieza. Humildemente, Sentimiento Apureño. Sentimiento Apureño Sentimiento Apureño Sentimiento Apureño Viva Venezuela